Estamos junto con Marcelo Leukovic, aquí en la cabina, en el comentario, en el campo de juego, Nadia Jumeiro cubriendo, por supuesto, todo lo que pasa con Defensores Fortin y con Alemba Nebur, a cargo de la información del equipo Albi Violeta. Rossi que le pega muy larga para Camargo, diga que aparece Méndez, porque fue un saque bastante complicado el arguero. Tocando Bernal, así lo mira Bernal, pase por este lado para la bandera que juega siempre abierto por la derecha. Centro que viene para Navarro, pelota de segundo, palo... ¡Gol, Elizari! ¡Gol! Tu Defensores Fortin, Elizari, pegó desde el comienzo. Quiero saber, pregunto, ¿cuánto pasó desde que se movió la pelota en la zona central y el cabezazo de Elizari? Casi que un minuto, el centro que vino para Navarro, pero Elizari llegó solo para cabecear y la colocó bien contra el palo, abre la cuenta, Defensores Fortin 1 a 0. Y quiero saber si la llegó a tocar Fénix, ¿no? Después de la salida del pase de Bernal, dándole claridad al juego abriendo hacia la derecha, el centro de la bandera fue buscando más a Navarro que a Elizari. Sin embargo, el pique y un error en el cálculo en la zona central. Ahí está, Bardosa es el que falla. Se termina cayendo perfecta a este cabezazo a contrapierna del arquero, como indica manual de Elizari, para poner el 1 a 0 y un comienzo ideal para el equipo local. Séptimo gol de Defensor en el torneo Apertura, primero para Elizari. Un décimo en contra que recibe el centro atlético Fénix, venida de dos partidos con la valla invicta.